Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veamos. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto. No imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso en aquella época? Suscríbete. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y debajo, en la sección de comentarios, respóndenos. Para ti, ¿cómo impactó la llegada de los europeos? ¡Hasta pronto!